Oh mente, ¿por qué vayas tanto? Vuelvete al hogar. Oh mente, ¿por qué vayas tanto? Vuelvete al hogar. Izquierda, viva, derecha, pingala. Izquierda, viva, derecha, pingala. Y en el mírishima cura, yusyumestán, es por parte de entrar. Y en el mírishima cura, yusyumestán, es por parte de entrar. Kundalini sutil, forma de poder, que está inconsciente en la región del Kosit. Kundalini sutil, forma de poder, que está inconsciente en la región del Kosit. Poder el Guruda, mediante Rana y Amma, búscalo con tesón. Poder el Guruda, mediante Rana y Amma, búscalo con tesón. Oh mente, ¿por qué vayas tanto? Vuelvete al hogar. Y en el mírishima cura, yusyumestán, es por parte de entrar. En el mírishima cura, yusyumestán, es por parte de entrar. Kundalini sutil, forma de poder, que está inconsciente en la región del Kosit. Kundalini sutil, forma de poder, que está inconsciente en la región del Kosit. Poder el Guruda, mediante Rana y Amma, búscalo con tesón. Poder el Guruda, mediante Rana y Amma, búscalo con tesón. Poder el Guruda, mediante Rana y Amma, búscalo con tesón. Poder el Guruda, mediante Rana y Amma, búscalo con tesón. Poder el Guruda, mediante Rana y Amma, búscalo con tesón. Poder el Guruda, mediante Rana y Amma, búscalo con tesón. Poder el Guruda, mediante Rana y Amma, búscalo con tesón. Poder el Guruda, mediante Rana y Amma, búscalo con tesón. Poder el Guruda, mediante Rana y Amma, búscalo con tesón. Poder el Guruda, mediante Rana y Amma, búscalo con tesón. Poder el Guruda, mediante Rana y Amma, búscalo con tesón. Poder el Guruda, mediante Rana y Amma, búscalo con tesón. Poder el Guruda, mediante Rana y Amma, búscalo con tesón. Poder el Guruda, mediante Rana y Amma, búscalo con tesón. Poder el Guruda, mediante Rana y Amma, búscalo con tesón. Amén.